¿Qué haces en tu día a día? Que miro las fotos, pero no le doy al corazón No quiero hablarte, para no volver a lo de antes No quiero hablarte, pero me muero de ganas de verte Escriba tu nombre en mi mano Escriba tu nombre en mi mano Entrando en un bosque lleno de cenizas Te miro a los ojos, pero no le doy al corazón Quiero besarte, pero nada brilla Si acercan a tu alimento Te asustes, no te asustes Escriba tu nombre en mi mano Escriba tu nombre en mi mano Escriba tu nuevo Escriba tu nombre ¡Gracias! 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 Lleva con él, mi almohador, voy a contarte mi secreto Lleva con él, mi almohador, voy a contarte mi secreto Lleva con él, mi almohador Lleva con él, mi almohador Lleva con él, mi almohador, voy a contarte mi secreto Lleva con él, mi almohador, voy a contarte mi secreto Lleva con él, mi almohador, voy a contarte mi secreto Lleva con él, mi almohador, voy a contarte mi secreto